La Policía de Tránsito y Transporte hace presencia permanente en los corredores del Meta. En la región del Ariari está asignado el Intendente Mauricio Ruiz, comandante del Cuadrante Vial 10. Los uniformados hacen recomendaciones de utilizar los documentos al día para evitar ser sancionados. Asimismo, destaca que los motociclistas en el casco urbano en Granada no utilizan el casco, con ello exponiéndose a graves lesiones en caso de accidente y de infracción a las normas. El Intendente, consciente de la necesidad de buscar espacios de diálogo y conciencia en los actores de movilidad, es partidario de motivar una reunión con voceros de los agricultores, para concretar mecanismos que permitan una mejor convivencia y seguridad al transitar estos corredores. Una de las situaciones que preocupa a la Policía del Cuadrante es el transporte de 8 a 10 o más personas en las turbos. Recomienda buscar alternativas, pues al presentarse un volcamiento de uno de estos camiones, puede haber una tragedia mayor. Para la Policía de Tránsito es importante que se acaten las recomendaciones y se cumpla con lo estipulado por las normas.